Del picheo no, y la secuencia está de descanso, trabajo de descanso. Saca Machucón por tercera, viene hacia adelante, barre con el guante en el aire, tiro, el auto en primera. Linda la jugada, la gran escena, para que la jugada le jose. Hasta la segunda se fue Bjorn Helvis Rock. Dure terreno ahí Abreu. Abreu, cada día juega mejor. Se ve suelto. Defensa, batea, oportuna. No es la tercera base de fuerza, pero es un segundo bate ideal. Batea bien para el right field. Da fly cuando hay hombre en tercera, es decir que es un pelotero que sabe hacer muy bien su función. Y ahora batea Luis Ángel Sánchez.